Hola creadores bienvenidos a un nuevo tutorial estos preciosos angelitos en maya me han dejado enamorada es la sorpresa que le tengo a mis sobrinas y a mi nieto para que le ponen las puertas de sus cuartos vamos a ver cómo reaccionan cuando los vean así que hice este tutorial para que ustedes también aprendan a hacerlos y sé que se van a enamorar tanto como yo les envío un abrazo gigante y que empecemos este mes de diciembre lleno de esperanza y amor en nuestros corazones la vida es hermosa y estoy agradecido con cada uno de ustedes que hace parte de la familia luzcas creations bendiciones mis amados creadores bueno y para nuestro cuerpo vamos a necesitar esta malla o mesh que la llaman o maya ya yo vi yo hice hace dos o tres años una corona muy hermosa para los que lo quieren ir a ver buscan el vídeo se llama corona flor poincieta voy a dejar aquí el nombre si la quieren ir a ver entonces yo la había desbaratado la verdad yo no sabía qué hacer este angelito yo lo había visto que como en el 2015 pero los ángeles por lo general los hacen con la cabeza blanca sin cara y sin pelo yo quería angelitos con ojos con boca con nariz con su pelo hermoso así que creadores este es el ángel que he creado para ustedes empezamos creadores con el cuerpo de nuestro angelito entonces qué vamos a hacer si como yo ya tengo esto cortado yo lo que les voy a decir es que ustedes corten cuadritos cortan 12 de estos 12 cuadritos igual cuando ya tienen sus 12 cuadritos cortados lo único que van a hacer es que van a coger una punta de un extremo y la otra del otro y lo que van a hacer es jalarlo y así van a estirar todos los 12 bueno entonces cuando ya tenemos nuestros 12 vamos a coger 6 de ellos y 6 esto estos 6 los vamos a usar para la parte de abajo del cuerpo cuando ya tengo los 6 los tomo por el medio los sujeto muy bien amargo le doy una vueltita ahí y después sencillamente empiezo a cogerlos hacia abajo los voy agachando de esta forma creadores bueno cuando ya ustedes tienen esta parte así van a a coger de aquí como 3 4 centímetros de esta parte de aquí y con otro limpia pipa van a amarrar también esa parte de ahí para que nos quede así ahora vamos a hacer la de arriba que vamos a hacer esta parte de acá la vamos a desatar yo le dio dos vueltecitas para que nos quede aquí libre y vamos a coger los otros 6 las otras seis partes del mes de la malla y la vamos a juntar de igual forma que juntamos las anteriores y voy a sujetar las con el mismo limpia pipas que acabo de desatar y miren así como quedó atrás esta parte yo esta parte la pongo atrás porque después esto lo podemos usar para sujetar nuestro angelito al árbol para nuestras caritas creadores bueno lo primero una bolita de copo vamos a usar también un alambrito normal de los que siempre usamos a utilizar obviamente tijeras y cortador de alambre también vamos a necesitar unos palillitos y vamos a usar miren yo buscando como yo hacía esa carita como le hacía esos ojitos hay muchísima forma yo buscando recordé que entre mis cosas yo tenía estas estampillas que las tengo hace ya un tiempo que son de caritas yo dije wow esas estampillas las recordé inmediatamente fue buscarlas las encontré el quien estén interesados esas estampillas llamadas pichiquines está estamos bueno igual aquí está la dirección online el facebook y la tienda ok pues y al usar esa pues voy a necesitar una almohadilla con tinta ok y obviamente creadores el pelito de nuestro año pues para eso usé estos icicles ustedes ya lo conocen en las tiritas plateadas que le pone uno al árbol de navidad eso fue lo que yo usé para el cabello de nuestro ángel la carita creadores yo ya tengo esta lista la pueden pintar con acrílicos en color carne o el color que ustedes se les asemeje más a la piel lo primero que yo hago con mi carita del ángel o con mi cabecita es el cabello van a coger una parte que es la que van a utilizar para el cabello ya con la base que yo les enseño ustedes ya lo pueden hacer corto largo como lo quieran y de esa porción que cogí voy a cortar un alambrecito para agarrarlo en este caso lo voy a agarrar aquí a la mitad y voy a sujetar muy bien ahí ahí yo ya tengo la primera parte de mi cabello ya lo tengo aquí voy a buscar en mi carita creadores la parte donde yo quiero que vaya al frente donde vaya los ojitos y toda pues lo que es la carita muy importante creadores antes de colocar el cabello y abramos abramos lo lo más que pueda para que así nos dé opción de que cuando ya tenemos ubicado el sitio donde vamos a dejar la carita y lo vamos a pegar nos quede esparcido por todo alrededor de la cabeza y así le podamos dar forma al cabello de nuestro ángel lo volteo de esta forma y voy a colocar un punto de silicona en la parte de arriba del centro de mi carita de ángel voy a bajar el cabello para empezarlo a pegar primero obviamente en la parte de atrás entonces yo pongo poca silicona y me ayudo con unas tijeritas o algo para empezar a pegar mi cabello en la cabecita hasta cubrirla no en la parte de adelante donde va la carita en la parte de atrás creadores bueno para poder pegar los lados yo ubico lo que va a ser mi capul entonces tomo y voy a coger la parte que yo creo que va a ser mi capul yo separo esa parte porque yo que voy a buscar voy a buscar que me quede bien esos lados a pegarle por aquí silicona un poquito para hacer esta parte de aquí la idea creadores es que su cabecita quede cubierta cuando ya hemos hecho eso pues cogemos nuestra parte que vamos a utilizar para esta parte de adelante y van a colocar en esta parte de aquí un poco de silicona arriba y cuando ya pegamos ahí vamos a cortar creadores miren como ustedes pueden observar entonces ya le he cortado el capul le vuelvo y le repito la silicona para el capul se la colocan bien arriba no se la vayan a colocar tan acá hasta que no estén seguros donde van los ojos yo corto todo hasta que no importa que quede disparejo para este angelito decidí que le voy a colocar el cabello largo y he cogido tres mechoncitos así y acá en esta parte de acá lo retuercen para que con su alambrecito ya o con lo que lo vayan a agarrar ya acá lo puedan sujetar mejor tiene que quedar bien sujeto para que no se les vayan a caer ninguna de las tiritas que tienen ahí de esto yo hice tres porque le quiero hacer un poquito el cabello largo porque este es para mi sobrina que ella tiene cabello un poco curly o crespo o chino yo quise hacerle un poquito curly el cabello pues como identificando el angelito con ella entonces para esto pues sencillamente cogemos las tijeras y hacemos esto así fue como yo hice tirita por tirita bueno creadores ya después de que tenemos nuestras tres tiritas ya cuando yo lo tengo así perdón esta parte de aquí donde yo amarré esta parte de aquí arriba yo ya ya no la necesito ese pedazo ¿por qué creadores cogí tres? porque yo dije bueno yo aquí en esta parte de aquí puedo colocarle una y con esta me puedo ayudar con otra y con esta con otra y esto lo voy a pegar voy a colocar puntito de silicona y pego puntito de silicona y pego y puntito de silicona y pego bueno creadores le puse los tres puntitos de silicona pegue y obviamente si yo quiero que me quede mejor distribuida pues la volteo le coloco unos puntitos de silicona y coloco en la parte que quiero que el cabello me quede bien distribuido ok bueno mi sobrina no tiene el cabello tan crespo pero pues lo tiene más o menos crespo y vas a ver que su angelito tiene el cabello muy parecido al de ella ya preparados para ponerle cara a nuestro precioso angelito entonces lo que escogí fue la carita ya seleccioné esta carita cuando ya la tengo así yo no voy a usar este cuadradito yo voy a sacar mi estampa porque yo necesito como esto es redondo aquí no es plano entonces yo necesito ubicar bien el ojo y lo voy a hacer por partes entonces aquí ya le coloco el otro aquí me bajo a la nariz y aquí a la boquita y miren miren qué lindo para darle un poquito de color a los cachetitos yo utilicé tiza tiza normal solo me junto un poquito mi dedo y ahí le coloco un poquito de rosa en esos cachetitos hermosos y un poquitito en la nariz un poquitito para que me quede así miren qué lindo se acuerdan que yo les dije que un palillito bueno ese palillito yo lo voy a colocar aquí en el medio de mí de mi carita porque ese palillito ahí donde tenía el otro palo porque ese palillito es con el que yo voy a unirlo a este cuerpo yo quiero que la cara me sobresalga un poquito más que me quede un poquito más alta por el momento lo voy a dejar así ahorita lo acomodamos porque vamos a pasar a hacerle el vestidito al ángel mi idea fue tomar una cinta de navidad en este caso se las hice a todo igual lo que diferencié de niño y niña fue por ejemplo que a la niña le puse un moñito aquí con una piedrita y al niño le puse como una especie de corbatín y dos botoncitos bueno como hice la túnica sencillamente tomé un pedazo de cinta es alambrada de la cinta alambrada es importante para los pliegues que vamos a hacer y lo doble a la mitad a ojo creadores esto no tiene una medida exacta porque es un pedacito de como decir un pedacito de cinta lo doblo a la mitad para tener dos pedazos del mismo tamaño que hice aquí a los bordes sencillamente le hice un pequeño doblez como para que la orilla quede hacia adentro es y acá le hago lo mismo un pequeño doblez hacia adentro en la parte de adelante que voy a hacer sencillamente voy a doblar el alambre citó de esta forma como haciendo pliegue citos uno dos y acá también uno para que me vayan quedando iguales los voy haciendo al mismo tiempo dos así porque este va a ser el cuellito y esta va a ser la túnica entonces con los dos voy a hacer lo mismo para que me queden dos pedacitos así no se vayan a complicar creadores con la túnica esto es súper sencillo y le vamos a pegar la primera túnica por el rededor del cuello se lo vamos a pegar con silicona se la pegan ahí como pueden observar una y dos antes de pegar nuestra cabecita creadores porque cuando ya ustedes la acomoden ustedes le pueden dar el punto de silicona y fijarla más segura pero antes de eso se me estaba olvidando que este angelito lleva una aureola la corona va a ser pequeña va a ir sobre la cabecita de nuestro angelito vamos a medir el el tamaño más o menos que queremos la corona con el alambre ya creadores con su alambre cortadito ustedes pues hacemos coronas sencillas miren yo les coloqué estas piedras le puse un poquito de silicona en el en el alambre y la piedra ya me queda sujeta ahora yo voy a hacer mi círculo entonces hago el circulito y paso a formar mi coronita formar más redondito pero ahí ya cierro ya lista nuestra aureola creadores tengo dos formas de colocarla una es aquí en la cabeza en la mitad abrir con un pincho o un chuzo un huequito y meter ahí de una vez mi alambre y la otra es como voy a hacer aquí como es una niña y siempre les coloco un adorno sea un moño una flor o lo que sea yo directamente ahí en el en la flor o en perdón en el moño le la conecte le enrede el cablecito o el alambre citó de la aureola entonces lo que hago es lo que me sobra lo corto y sencillamente tengo directamente con silicona tanto el moñito y ya de una vez está la aureola ahí y por último creadores pues le hice un moñito y le puse una piedrita ahí y así nos ha quedado nuestro precio si te gustó dale like suscríbete si aún no lo has hecho y no te olvides de compartir nos vemos creadores nos vemos en el próximo tutorial bye